Gente, acompáñenme a reaccionar a esto. Ahora sí, respóndame, eso que ocurrió en mayo, respóndame con la verdad frente a cómo cambia este decreto a la operatividad que ustedes esperan de las Fuerzas Armadas. Escuchen como este tipo acabó de estigmatizar a los campesinos a la protesta social relacionándolas con conductas delictivas, conductas propias de los grupos armados ilegales que básicamente durante años han secuestrado a policías y militares y los relaciona con hechos aislados, donde en el marco de una protesta, pues los militares quedan en medio de esta. Pero este tipo está generalizando la protesta social. Miremos cómo le contesta la ministra. ¿Me podría decir su nombre? Mi nombre es Luis Carlos Vélez, yo soy el director de la FMDRCN, ministra. Pues doctor Vélez, yo no sé usted por qué hiciste en que el ejercicio de la movilización es el ejercicio de grupos armados ilegales. Yo no he dicho eso, no ponga palabras en mi boca. Yo no he dicho eso, ministra. Bueno, usted acaba de decir que si van a secuestrar a personas... No, yo no he dicho eso. No, 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 señora ministra. Aquí han salido a protestar muchísimas veces el sector de la reserva militar. Usted me está estigmatizando y está poniendo mi vida en peligro diciendo cosas que yo no he dicho. Tenga cuidado, señora ministra. Doctor Vélez, ya se desahogó tranquilo. No, yo estoy muy tranquilo. Lo que pasa es que usted está haciendo aseveraciones muy peligrosas, señora ministra. Al frente de toda Colombia. Doctor Vélez, usted es una de las personas que tiene una mayor capacidad de influencia en este país. Y usted es una de las personas que tiene mayor responsabilidad frente a los colombianos y a todos nosotros en respondernos como es. Por favor, no ponga mi vida en peligro, señora ministra. No ponga mi vida en peligro, señora ministra. Doctor Vélez, ¿sabe quién sí corre riesgo? Porque ese discurso es muy peligroso, señora ministra. No, el discurso peligroso y quién sí corre riesgo es que una persona tan poderosa como usted, con tanto prestigio... Mira al aire que los campesinos que se movilizan en el territorio están cometiendo crímenes. Señora ministra, yo no he dicho eso y me permite usted para poderla denunciar por injuria y calumnia. Yo no he dicho eso y aquí está. Pero lo acabo de decir, vuelvan a escuchar. Aparte, le amplío la pregunta, ¿qué van a hacer? No solamente cuando bloqueen las vías, sino cuando secuestren a militares y policías como lo han hecho en repetidas oportunidades en el Cauca, más reciente. Pero lo niega, increíble, increíble, lo acaba de decir y luego lo niega, enfrente de todo colombiano, porque dice que todo colombiano, frente a la poca audiencia que tiene este payaso. Sigamos escuchando. Y aquí está el aire, aquí está el aire, todos los colombianos están escuchándolo. No, señora ministra, lo que usted acaba de hacer es peligrosísimo. ¿Sabe qué? Vamos a terminar la entrevista acá. No, no, señora. Oye, qué peligro lo que acaba de decir la ministra es peligrosísimo. Permítame, Fernando, Fernando, permítame. Señora ministra, gracias por darnos unos minutos. Esto no puede pasar, señora ministra. Oiga, esto es el colmo. Aparte de estigmatizar a los campesinos, a la protesta social, luego él se hace la víctima diciendo que lo estigmatizan a él, que lo están poniendo en peligro. Pero amenaza a la ministra con denunciarla por injuria y calumnia y aparte la censura, la censura. Y digo, todo esto delante de la audiencia, de la gente que escucha a este bodrio, a este payaso, que no es la primera vez que sale a hacer show. Recuerden que aquí en las elecciones de Estados Unidos salió a decir que en el marco de las elecciones que Biden se tenía que retirar para que Trump ganara. Un acto muy grande de caballerosidad de Joe Biden, de decir, hombre, yo no quiero un dolor muy grande en este país, un struggle muy grande en este país y voy a conceder. Porque por estas estupideces es que este señor es conocido. Pero, hombre, esto es una falta de respeto realmente con la ministra, con los colombianos, con los campesinos a los cuales este señor está estigmatizando, pero sale a llorar a decir que lo están estigmatizando a él. Hombre, hombre, no hay derecho para ser tan estúpido y tan payaso en esta vida, señor Luis Carlos Vélez. Wow.